El deportista llega en calidad de jugador libre, firmó con ellos hasta la temporada de invierno, es decir, por seis meses. Aunque tenía la posibilidad de renovar con el anterior equipo, quiso tomar un nuevo aire y contar con una nueva experiencia profesional. El boyacense se mostró contento y afirmó que lo recibieron con la amabilidad que caracteriza a los polacos. González oficiará como lateral izquierdo y llega al equipo de Krosno para complementar el ataque y las asistencias del juego de la escuadra. Van Der Werck tiene varios objetivos con su nuevo equipo, entre ellos el de anotar todos los goles posibles, registrar buenas y acertadas asistencias y, por supuesto, ayudar a Krosno a mantenerse en la tercera división del fútbol profesional en Polonia. Es de resaltar que el deportista boyacense ya pasó por las filas de los equipos del balompio polaco como MKS Luzanin y el Victoria Haurzno.